Música Vinimos a recorrer la renovación de la obra del canal de San Fernando que va desde el Libertador hasta las vías del Tren de la Costa son tres cuadras que se incorporan de paseo y de parque a nuestra ciudad una zona que venimos trabajando y poniendo valor ya hace unos años comenzando con la renovación del centro comercial de canal realizando y renovando las plazas de la misma se hicieron todas las veredas desde Perón hasta las vías del ferrocarril se renovó los adoquines de la calle Colón, adoquines de San Ginés se abrió la calle Rivadave que hoy llega hasta el río para buscar darle ese impulso necesario a una zona que fue histórica para nuestra ciudad y que trabajamos para devolverle el brillo de otras épocas buscamos que esta sea una zona gastronómica en el futuro donde los vecinos quieran venir a invertir que sea un lugar de paseo para todos los sanfernandinos queremos agradecer al Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires porque los fondos para la renovación del canal se hacen desde la provincia así que vamos a seguir trabajando para que esta zona también sea un orgullo para toda nuestra ciudad ¡Gracias! ¡Gracias!